Se han estado construyendo esas memorias a lo largo de las élites de todos estos grupos han estado construyendo esas memorias. ¿Con qué fin las construyen? ¿Por qué construyen estas? ¿Para qué les sirve a las élites construir estas memorias? Bueno, podría decirte que de una forma tan sencilla que es como para vivir. Porque es imposible que cualquier sociedad o cualquier individuo quiera vivir al margen de la memoria. Toda sociedad, todo gobierno tiene que construir una memoria. El problema viene que el final de la guerra, que fue a través de las negociaciones, en el marco de la democracia. Ese marco de la democracia genera que los dos bandos hayan tenido que convivir en el mismo espacio nacional y cada bando generar su propia memoria, sus propias memorias oficiales. Y eso es como, no sé, es como algo inevitable, totalmente inevitable. La memoria selectiva, toda memoria selectiva, hasta la mía, la tuya, son selectivas, todas. Y fundamentalmente la memoria histórica, que es el uso político del pasado. Claro, toda esta gente articula su memoria escogiendo ciertos temas que son los que le interesan y esconden los más incómodos. Pero eso es como, también hay que verlo de alguna manera como parte de la construcción de la democracia. El problema es que, ¿qué es lo que hay detrás de lo que esconden? Porque detrás de lo que esconden están la lucha de la señora, que necesita saber cómo murió su hijo. Y que uno esperaría que cierto gobierno, por su discurso que mantuvieron desde la guerra, pues abra los espacios para que estas personas accedan a la verdad. ¿Qué es lo que pasó? Todorov, un historiador muy interesante que ha trabajado mucho la memoria, plantea que ningún gobierno tiene la facultad de decirte a nadie, de imponerle a través de leyes a nadie, usted tiene derecho o no tiene derecho a saber la verdad. El Estado lo que tiene que hacer es poner en las condiciones que no obstaculice, que cualquier persona tenga el derecho a saber la verdad, qué es lo que pasó con su familia. Pero eso no ha pasado ni en los gobiernos de derecha ni en los gobiernos de izquierda. No, no, precisamente porque los dos, los dos llegaron a un acuerdo tácito, a través de los acuerdos de paz, de la ley de amnistía, que permitió de alguna manera la estabilidad. Yo ahí, de alguna manera, hasta con Paco Flores creo que coincido, aunque no comparto cosas con Arena ni con Francisco Flores, pero creo que la ley de amnistía es la que permitió que en la década del 90, de los 90, y parte del nuevo milenio, podamos convivir mínimamente los salvadoreños. De lo contrario, hubiera sido trágico, que inmediatamente después de la guerra empezaran los dos bandos a querer llevar a los tribunales, a todo el mundo. Hubiera sido una cuestión, yo creo que fatal. Pero ahí es donde cobra relevancia la frase que el precio de la paz fue la justicia. Claro, pero en aquel momento. Una de las características también de la sociedad es que en determinados momentos recuerda y en determinados momentos no recuerda. Yo creo que estamos llegando a un momento en el que la ley de amnistía no nos sirve para poder seguir conviviendo juntos. Hay que derogarla. Si sirvió en los 90 para que terminara la guerra, es como que nosotros estemos peleando y nos apartan. No sé, pasan como 10, 15 minutos que todavía estamos con ganas. Pero después como que yo creo que en los 90 sí, no sé, hubiera sido. Yo creo que por eso existe, precisamente. Pero hoy ya llegamos a un momento en el que ya se está haciendo sumamente difícil que podamos convivir, si no es a través de la derogación de la ley de amnistía, para que la sociedad salvadoreña entre a la fase realmente de apaciguamiento. Eso está, las heridas de la guerra, aunque aparentemente la otra guerra que tenemos hoy lo ha un poco ocultado, pero eso está ahí, eso está latente. Y en cualquier momento la sociedad salvadoreña va a reclamar, va a exigir. Si en España después de 70 años son los nietos de los que asesinaron, los que reclaman justicia, cuando uno piensa que no, eso ya se olvidó, no, 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 el ser humano es sumamente complejo. Bueno, el FMLN está censurando actualmente la parte más incómoda, que es precisamente la violación de derechos humanos, en la que algunos de ellos están implicados. Creo que eso es la parte más incómoda en cualquier guerra, no solo en la guerra salvadoreña, es en cualquier guerra, es la implicación de los dos bandos en hasta las agresiones, de lo mínimamente establecido dentro de la guerra. Y el FMLN, por supuesto, está implicado en muchos temas, que incluso los acuerdos de paz como que lo llevaron un poco más suave, digamos, al FMLN. Hubo verdaderas violaciones a los derechos humanos que no fueron tocadas, y no están borradas totalmente de la historia del FMLN. Empezamos con el asesinato de Roquedal. Podemos seguir después de cómo se resuelven los problemas internos al interior de la CFPL en el 83. Entre el asesinato de Ana María, el suicidio de Marcial, el llamado caso Mayo Cibrián en San Vicente. Mayo Cibrián se supone, según algunos testimonios, que asesinó alrededor de mil combatientes de su propia organización. Además, imagínense si es cierto que fueron 900 o mil combatientes en el paracentral. El musote fueron 900, 900 personas. Entre niños, ancianos. O sea, estamos hablando de una masacre en términos de horas, de día. Lo del paracentral fue en un tiempo más prolongado, pero al final con el mismo saldo. Con esto no estoy diciendo que es lo mismo. No, son probablemente dos eventos que siguieron su propio camino, pero el saldo al final tiene una implicación con los derechos humanos tremendo. Hay gente que habla más, de acuerdo a ese porcentaje que dan, habla más de la violación de los derechos humanos del ejército. Y yo creo que está bien que hay que hablarlo, porque es innegable que en los 70 hubo toda una carnicería, una represión, una persecución política contra sindicalistas, estudiantes. Eso estamos claros. Y hay que denunciarlo y hay que poner el grito en el cielo denunciando todas estas cosas. Pero si vamos a ser objetivos y vamos a tratar de entender qué es lo que pasó realmente, sí tenemos que tratar de entender la lógica de la violencia al interior también del FMLN. No con un ánimo de después ver a Sánchez Sedén o a cualquier comandante detrás de la reja. No, para los historiadores lo importante es entender la lógica. ¿Por qué? ¿Por qué pasó aquello? Porque es como verdaderamente entendemos el pasado y queremos ver al futuro. Si no, es seguir con la misma mitología y vamos a seguir construyendo nuestro futuro con base a mentiras, a mitos, que no, ¿cómo vamos a articular esas memorias? Porque, como te digo, es imposible que no existan. Los dos bandos no las necesitan, la sociedad salvadoreña la necesita, que cada bando tenga sus memorias, como las memorias subalternas. El problema es cómo las vamos a componer, a articular, a poner en una aquí o en otra, a modo de que podamos tener un futuro juntos. Gracias. 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 Gracias.